Bienvenido al distrito de entretenimiento de Arlington, hogar del estadio AT&T de los Dallas Cowboys y del estadio de béisbol de los Rangers. Ubicado a solo minutos de las palmas, Oakmont y Stratton Apartment Homes, siempre encontrarás algo que hacer. Desde restaurantes exclusivos hasta amplias tiendas, nunca hay un momento aburrido aquí en Central Arlington. Únase a la diversión y recorra su nuevo hogar hoy. ¡Gracias!